El aleteo es una práctica lamentablemente cada vez más común. Esta consiste en cortarle las aletas a los tiburones en los botes pesqueros para posteriormente dejarlos morir desangrados en el agua, donde son cazados por otros animales o simplemente fallecen por las múltiples heridas. El principal mercado para el que son vendidas las aletas del tiburón es el gastronómico, pues un plato que incluya este ingrediente puede ir desde los 200 hasta los 250 dólares, pues se considera un elemento que brinda estatus para sus consumidores. Una vez cazado el tiburón, se utiliza aproximadamente el 5% del animal, pues su carne es de difícil manejo y no posee buenas condiciones de sabor, aunque sí de textura. Latinoamérica es una de las zonas que tiene mayores números de exportación de estos productos, principalmente países como Panamá, Costa Rica y Colombia, que distribuyen de manera ilegal a territorios como Japón, Hong Kong y Taiwán, entre otras zonas del continente asiático. Lamentablemente, el peligro para los tiburones sigue creciendo y los ecosistemas empiezan a extrañarlos, pues son ellos quienes en gran medida generan un balance. Al estar en el tope de la cadena alimenticia, son los encargados de controlar sus ambientes al comerse especies más pequeñas y evitar su sobrepoblación. Recientemente, en Colombia, se incautó un cargamento de cerca de 3.500 aletas de tiburón en el aeropuerto El Dorado, lo que supone que fueron sacrificados alrededor de 900 o 1.000 ejemplares. Cabe resaltar que en Colombia está prohibida la caza de tiburones para fines comerciales bajo el Decreto 281 del 18 de marzo del 2021.